Estuvimos con la gorra y tu gorra, ¿no está tu gorra? Lo saco a la nota Se sacó la gorra, élita, por eso ¿Dónde está la gorra, boludo? No, la tengo, no nos podía mover, estaba sudando Dale, boludo Franco, Viza es un crack, ¿eh? Viene a todas, viene a todas ya Ya viene a todas ¿Viene a todas? ¿Vas a todas? Creo que a la de Las Vegas voy, ¿o no? ¿Sí? ¿Cómo te incide esto a vos? Están esperando, entrás, salís Nada, a ver, mucha pena por los fanáticos Se están cojando bastante Espero que me hayan traído el paraguas Por suerte no hay viento para no salir buena en el paraguas Pero bueno, es un envuelto Tengo que esperar tanto para ver a los autos en la mixta Pero está, no hay que dar mucho van planning, ¿viste? Hay mucha agua acumulada Así que es difícil para los autos Porque el autor spray que saca no se va a dar nada Así que hay que esperar Yo creo que va a ser un rato saliendo Así que no se va a dar nada Vení, vení, cantá conmigo Ahí es un amigo A salvador De la mano De toda la pinta ¡Esa rap! ¡Esa rap! ¡Esa rap! ¡Esa rap! Porque este es mi hijo Vos me dijiste, le dices Me la pinta conmigo Toda tuya Está todo por allá, boludo Todo, todo por ese lado Cuando me parecíamos... Todos los he escuchado Mirá, mirá, mirá En la grilla En la grilla de la Green Race Había no sé cuántos fanáticos No sé qué es lo que me decía Cantando, cantando Parecía un parque de fútbol ¿Por qué? Porque tiene que estar con ellos también Gracias La señora Fundación No sé qué es lo que me dice Si En la manga Pe arriba Para debajo En la grilla de la fluorescencia Si Como Ni En la grilla de la Aparece Por 구 Mak